Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video de reacción para el canal, muchas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho, de verdad, abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por allá abajito las vas a tener, también vas a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieres pasarte por ahí, darle like, comentar, compartir, suscribirse, estás invitado o invitada a pasarte por ahí, me encantaría que lo hagas, también tenemos ya una previa lista de reproducción por este lado o por este otro lado, les va a aparecer una lista de reproducción con las canciones que tenemos de Morat, ya previamente ahí tenemos bastantes canciones, así que si quieres pasarte por ahí, chequear que otras canciones hemos reaccionado, sos bienvenido o bienvenida a pasarte por ahí. Bueno, acá tenemos una canción que me pidió Alejandra que apoya en Twitch allá con la suscripción paga y si quieres hacer lo mismo vos, tener un día específico para que son todos los jueves del mes, ahí tenés una reacción que me podés pedir, ahí la parte de comunidad, eso, podés ser miembro del canal acá en YouTube o suscriptor en Twitch, en ambos lados es una membresía paga, así que podés hacerlo, podés apoyar y tenés un beneficio como una reacción todos los jueves para vos. Así que nada, acá tenemos lo que pidió Alejandra y dice, hola Lucho, te dejo el link de otra canción de Morat, Amor con Hielo 2017, dice, saludos, no he podido estar en los live por trabajo, bueno, pero gracias igual por estar por acá, seguramente no vas a mirar esto por acá. Así que bueno, vamos a comenzar con esta reacción de Morat y con Amor con Hielo, vamos a darle play. Sigue siendo la prueba De que hay victorias que se pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Siempre tiene la voz como por parte raspadita, ¿no? Acá lo está haciendo desde el inicio Pagan con dolor Que en el amor y en la guerra Todo vale Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Yo me quedé la sire Saltaste tú de primera Dejando un barco que al final nunca se hundió Ah, no, ey, buena frase, ¿no? Buena frase para esas personas que no quieren No quieren apostar a una relación, ¿no? Va para ese lado Cuando no querés apostar a una relación y decís Eh, mejor me voy de acá Wow El viento No vengas a cobrarme porque no te debo No te debo nada Ya entendí que no te quiero No te quiero nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Bueno, 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 bueno Van por el lado De superar, ¿no? Van el lado de superar a una persona A una chica A un chico En una relación que no quiso apostar Tampoco a la otra persona Él siguió apostando Y la otra persona, ¿no? Que eso pasa Naturalmente pasa siempre Eh, no sé Eh, cuando llega No sé cuándo haces el click, ¿no? Creo que el click se hace Cuando dos personas Que pasaron por Por situaciones similares Por sus lados Están buscando lo mismo, ¿no? Decepciones Ya las decepciones ya pasaron Y están buscando El match Completo, ¿no? Y eso está bueno Me gusta Porque creo que En esto del amor Hay que Hay que Poder perder varias veces Poder perder Poder pasar Poder llorar Frustrarte Hasta Que encontrás Esa persona Que literalmente Está buscando lo mismo que vos Porque pasó Por lo mismo que vos, ¿no? Pasó desilusiones Pasó llorar Pasó Estar casi enamorado Y no sé Que la otra persona No sienta lo mismo O quizás por alguna Otra razón No No empataron No No siempre Es por Que la otra persona No quiere Sino que por ahí Hay unas cosas Que no Que se difieren, ¿no? Y que no tienen Como solución No Si no No están haciendo No van por el mismo camino O por las mismas cosas Que uno quiere en la vida Creo que No siempre se puede Seguir adelante Porque quien pegó Primero Eres siempre El que gana Yo intenté salvar Todo este amor Con hielo Y se murió Lo hiciste Sin que doliera Así de buena De rompiendo Un corazón Un corazón Que se quiebra Quiero cambiar Yo ya me olvidé De nombre de tu perro Y de esa despedida En la estación Y aunque en mi dolor Que aquí te espero Otra boca un beso Me robó Y eso que tú tanto Dices que te debo Se lo llevo Se lo llevo Uff Vengase a cobrarme Porque no te debo No te debo Nada Ya entendí Que no te quiero No te quiero Nada Y aunque te extrañé Ya ha pasado Tanto tiempo Que te olvidé Porque quien pegó Primero No es siempre El que gana Yo intenté salvar Todo este amor Con hielo Y se murió No vengase a cobrarme Porque no te debo No te debo Nada Uy que bueno Que suena Iba a retrocederlo Porque me gusta mucho La voz de él Esa voz rasposita Que tiene Pero después La segunda voz Con esa rasposidad Más agresiva Y el beat de la canción Quedó muy perro La percusión Me refiero El beat Me refiero A la percusión De la canción Primero No es siempre El que gana Yo intenté salvar Todo este amor Con hielo Y se murió No vengas a cobrarme Porque no te debo No te debo Nada Ya entendí Que no te quiero No te quiero Nada Guau Que aunque te extrañé Ya ha pasado tanto tiempo Que te olvidé Porque quien vengo Primero Fue siempre El que gana Y también escondido Quedó tu recuerdo Que se perdió Yo intenté salvar Todo este amor Con hielo Y se murió Bueno Ey Que linda canción Sabemos Sabemos que Morat Morat es arte En todo su esplendor Componen Hacen sus canciones Sus videos son hermosos Simples algunos Pero hermosos igual Las voces Son súper distintas Pero al momento de empatar Hacen algo Hermosísimo Me encanta completamente La banda en general Son súper 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 Buenos Comentenme que les pareció A mí la canción A mí la canción El beat Esta Estas canciones Son como Vieron cuando estás ahí Con bronca No Bueno Morat tiene esa cosa De que Las canciones son para gritar Para sacarlas Para sacarlas afuera No Sacar el sentimiento afuera Y sos algo que Se necesita siempre No Expulsar afuera Mantar toda la mierda Comentenme que les pareció Me encantó la canción Genios Morat Muchas gracias por apoyar Acá el canal Cada mes Te mando un besote enorme Gigantesco Y besos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!